A veces comparto con el resto de los humanos, o por lo menos con los que yo he consultado, porque ahí quedan otros muchos humanos que también se han consultado, pero los que se lo he consultado me han dicho que sí, que nos da la sensación como de que estamos quietos, no voy a decir parados porque tienen otras connotaciones, hay gente como que tiene de vez en cuando la sensación de que se marea, dice es que todo me da vueltas, claro, es para que tomes conciencia de que efectivamente todo da vueltas, hay confidenciantes que tienen la virtud de hacernos caer en la cuenta de que las cosas nos den vueltas también por dentro, interiormente, de que el efecto Coriolis, esto no es gachondeo, es una palabra técnica que la podéis consultar, y resulta que el efecto Coriolis depende del sistema de referencia del observador de un fenómeno, según donde tú te pongas a observar las cosas parece que se mueven o que están quietas, ¿verdad? Pues esto es lo que hace un poco Fidel con esta conferencia, que en definitiva, que a ver si se mueve algo, que aprovecho para, ahora que no estoy delante, hacer propaganda de mi libro, porque de los libros de él, ¿qué hable él? Aquí, en la página 61, hablo de lo que he aprendido de algunas personas, y entre otras, pues le cito a él y digo que lo que le he aprendido es que cada día es una ración de vida, de una vida magnífica, espléndida, fabulosa, fenomenal, sensacional. Cuando hablamos de una ciudad fantasma, o de un pueblo fantasma, es un pueblo vacío, y a veces me da la sensación de que hay mucha gente fantasma por ahí, no en el sentido de la excepción de que vaya haciendo el fantasma, sino de que está vacío. Y entonces, pues me he encontrado con Fidel, y me parece que es una persona plena. Es lo mismo que aquello que decía Machado, que decía, en España, de diez cabezas, de diez cabezas, nueve, nueve envisten y una piensa. Pues aquí estamos en la proporción de las personas que pensáis, de seis cabezas pensantes. Gracias por haber venido, por estar, gracias por venir. Sí, así vale o está muy alto. Pues buenas tardes, ahora yo creo que ya mejor. No sé ustedes, pero yo estoy mutante, por eso de los tiempos que cambian tanto, y entonces se me ha acabado la temporada de dar conferencias y ahora doy conciertos. Entonces, un concierto de uno consigo mismo es complicado. Complicado porque unos son muchos dentro, que ya lo hablamos otra vez. ¿Quiénes nos hemos visto otra vez? Oye, qué alegría. Los que nos estrenamos hoy, no se preocupen, hacia la mitad de la charla uno se va orientando de qué raro es este tío, pero tiene algunas cosas de provecho extraíbles. Entonces, empiecen ya a extraer lo que les aproveche y lo que les suele un poco raro, lo van dejando así de lado, que es como se hace en la vida las digestiones. Uno se va asimilando los nutrientes y luego con lo otro hace... Sí, háganlo frecuentemente, porque todo lo que metemos para dentro tiene una cantidad de componentes, toxinas y demás, que como uno no elimine con mucha rapidez lo que no puede asimilar, pues se intoxica. Y suele echar la curta al ingrediente, pero yo pasaba por aquí, les juro, y estoy absolutamente decidido a que la tarde sea buena para todos. Para mí, el primero. ¡Ay, Dios mío! Ahora que suena ese, el mío no le ha pagado. ¿Quieres tú una de ese lema más rápido? Pues he firmado un pacto conmigo mismo, que todo aquel que llegue hasta mí, haciendo un curro de esos tan difíciles que hay hoy, de apañarte como puedas y acabas llamando por teléfono a lo largo de la siesta, uno como yo, para ver si quiere una cosa que no me interesa. Y en vez de decirle lo primero que se me ocurre, le digo lo cuarto, que me lo han pensado más. Lo cuarto suele ser, pues alguna cosa baja. Por ejemplo, digo, ¡Ay, cómo me gustaría tener una velocidad más rápida! Pero con los tres o cuatro meses que me han dado de vida, no creo que tengo yo ganas de estar cambiando el ordenador. Y me dicen compasivamente, bueno, no se preocupe usted, aunque le quede, llévelo como pueda. Porque comprendo que hay que apañarse. Así que vayan ustedes poniéndose la impresión que yo no he traído nada más que esto. Yo estoy también en ese trabajo empezando. También me han aceptado los recortes. Interés e ilusión tengo mucho. Luego ya lo del instrumento... No me han dado agua más. Pero ustedes pondrán lo mejor, ¿vale? Me han salido anticuerpos a lo de los recortes. Entonces, cada vez que me aceptan por algún sitio un recorte, me sale una ampliación. Y me voy recortando. Todos los que me han dado, ya me he repuesto. Y además de concierto, quiero que sea la celebración de mi quinto nieto que nació ayer. ¿Vale? Gracias. Gracias. A la cuarta me hacen indicaciones de que me introduzca esto por otro sitio. En mi casa tienen menos sentido de lo mejor que ustedes. Gracias por irse cuatro veces ante una repetición repetitiva. Por eso traía yo esto para empezar, para recordarles a ustedes y a mí que lo de las repeticiones repetitivas, repetirse, reinterarse, coger costumbres y rutinas, pues tiene poca gracia. A la quinta repetición está uno hasta de sí mismo hasta ahí. ¿Qué podríamos hacer? Porque por otra parte estamos llenos de grabaciones, de costumbres, de automatismos, que por otra parte están estupendos, porque imagínate que todo el rato tuvieras que estar estrenando todas las cosas de la vida que no sabes cómo funcionan. No podríamos ni empezar. ¿Cómo hacemos para tener cualquier mitad de creatividad y estrenar la vida que siempre es nueva? Y por otra parte, pues no hay más remedio que tener grabaciones. Pues yo ando con este enigma a cuestas y por eso, por ejemplo, pues he dejado de dar conferencias. Tenían el inconveniente de que el personal cuando se sienta a oír una conferencia pone la cabeza en modo conferencia. Y sin embargo el lado ese creativo y sobre todo el lado ese que te lleva más allá de lo que dicen las palabras, pues yo, pues me he dado cuenta que tiene dificultades, que las conferencias también sin querer vas, te repites, se repiten, nos repetimos, nos repetí. Había pensado yo que esto fuera un concierto. No por los recortes, sino por descubrimiento de la cooperación concierto, lo vamos a hacer juntos. Yo me encargo de tocar lo mío. Y ustedes de hacer de caja de resonancia. Y se suelte de resonancia. Pero en todo caso de hacer de caja donde llegue algo y no esté lleno. Porque si está lleno la caja no resuena nada. Que le pasa mucho personal. Hay mucha gente que dice No, si yo ya, a mí me vas a contar tú, si yo ya. Que es el epitacio más breve que conozco. Yo ya. Ahí ya no se mueve la vida para nada. Que lo vuestro es mucho más cómplico que lo mío. A estas alturas de la vida vete tú a vaciar de todo lo que ya sabes, todo lo que todo, lo que todo. Es muy difícil. Que ahora que yo estoy con los niños todos los días me encanta verles con qué ojos estrenan el mundo. El otro día vino uno pequeño abriéndose camino entre otros hermanos porque ya está la vida tan difícil. Y viene un entusiasmado a buscarnos y le da a la abuela con mucha emoción una pelusa. Había encontrado una pelusa y a la abuela le entró la vergüenza como ya es mayor. Dijo, dos. Pero al niño le encantó el misterio de una cosa que hace así por ahí y que es la que yo al vuelo no sabe lo que es nosotros tampoco. Y al contrato baila a identificación y dice, toma toma gloria de estreno de la vida y no sabe lo que es no sabe cómo se llama no tiene vergüenza no tiene culor no tiene nada de todos los límites todo lo estrena. Yo ya sé que se llama pelusa que es una guarrería y una vergüenza y tratamos de inocularle al niño la vergüenza y la próxima vez si hay visita sobre todo no vengas ahí con un puñal de pelusa que se llama educación enseñarle todos los límites de nuestros límites. ¿Cómo haríamos para hacer un hueco todo lo que parece por costumbre que es si cambias el enfoque es otra cosa? Así que ustedes verán yo me voy a encargar de tres fronterías de una cosa que he traído pero estas cosas solo parecen aparentemente cosas porque quieren decir otras. Por eso por un lado esto es un concierto en colectivo y por otro se cuenta con que cada uno esté muy atento a su propio concierto a ver qué que te dice esto. Así que empezamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!